Las municipalidades de Pérez, Ceredón y Osa presentaron los resultados del levantamiento de sus respectivos inventarios de gases de efecto invernadero y las acciones de mitigación identificadas. Este es un proceso que trabajaron durante el año 2019 y a inicios de este 2020, en el marco de su participación en el programa del País Carbono Neutralidad 2.0, categoría cantonal. Ambos municipios forman parte de los 14 ayuntamientos en el programa País Carbono Neutralidad, en la categoría cantonal. Las municipalidades recibieron apoyo técnico en el marco de una iniciativa conjunta de los proyectos Acción Clima y Mi Transporte CR de la JIT Costa Rica, la Fundación Cruza, el Centro para la Sostenibilidad Urbana, la Dirección de Cambio Climático Costa Rica, el Ministerio de Ambiente y Energía y también el Banco Mundial. Esta iniciativa la trabaja el proyecto Acción Clima 2, que apoya al gobierno de Costa Rica en su camino hacia la descarbonización de la economía del país. Cabe indicar que el proyecto es por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de la República de Alemania.